¡Suscríbete al canal! 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 Ahora le matame sbata y fly. Aquí el abraccio de la mañana a turno de 4 a 3. Complimenta de nuevo, nos vemos por la primera acción final. Buenas tardes señores y señores, estamos aquí. Yo, Max e Sergio, i due organizadores de la SK. Estamos prontos para efectuare la premiazione del torneo estivo targato SK, la Summer Ladies Cup 2013. Vorrei ringraziare tutti voi numerosissimi che siete venuti fin qui a vedere le due finali dell'Europa League e della Champions League. E ringraziare la struttura Old Football che ha ospitato questa bellissima manifestazione. Grazie. Continuiamo l'applauso per le squadre partecipanti e per lo staff che ci ha aiutato, ha collaborato con noi nella realizzazione di questa manifestazione. Grazie. 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 La Champions League ringraziamo le 500 Miles e le Madame Butterfly. Chiamiamo anche il primo classificato della regular season della Champions League. Finalista anche. Signore e signori, chiamiamole Madame Butterfly. Grazie. E voglio anche ringraziare il secondo posto che sono le 500 e anche loro a Pari Butter di Pensa. Gap Piazza 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 La presidenta La secretaria regia Cereja presidente Della Piazza Piazza Ci siamo ragazzi Adesso andiamo con i premi individuali Chiamiamo il numero 1 Del torneo femenile Ladies Cup edizione estiva Il miglior portiere Il miglior portiere Il miglior portiere a sorpresa, no se lo aspetta porque las clasificaciones son a sorpresa llamamos la señorita Paula Ballena ¡Gracias a todos tus amigas ¡Gracias a todos tus amigas! ¡Tantos amigas! ¡El primero es Gennaro, lo agradezco! ¡Genni! ¡Gracias a todos tus amigas! ¡Genericlo! ¡Yo tengo 2 primi fan ¡Gennaro, lotta a todos tus amigos! ¡Gracias a todos tus amigas! ¡Gracias a todos tus amigas! ¡Gracias a todos tus recomendaciones! a los que se están llegando a la fin y agradezco mi padre por los preciosos consejos y basta ¡Bravísima Paola! Saludamos una gran amiga de Torre SK de la Ladies Cup pero no la vedamos tra los presentes ¡Saludamos! ¡Apues, espera, espera! La delegada del Camate chiamamos el mejor atacante de la Ladies Cup la socia de Mare Petruzzi a Alea Portoghese que viene a retirar el premio ¡Bravísima! ¡Gracias, gracias! ¡Tutti vos le ho fatto! ¡No facciamo batute! ¡Prego! ¡Lei si auto... ¡Apues, a posa di Mare! ¡Mare manda un mensaje! ¡Apues, a vacancias! ¡Cuando nos vemos a todos! ¡Ok! ¡Gracias, Mare! ¡Gracias a ver! ¡No, pero lo voy a decir! ¡Devo anche dire che es la segunda vez que no viene a retirarse el premio! ¡No lo voy a decir! ¡Ey! ¡Es la segunda vez que no viene a retirarse! ¡Allora! ¡Ok! ¡Lo voy a decir! ¡Salzio! ¡Un otro momento! ¡Por favor! ¡Fel favore! ¡Fel Scrollam y ¡Fum muito! ¡Que cominciate a beber! ¡No se다 obien a strictly ballar! ¡Bean di essa giovedad! ¡In Guaddi! ¡Apues,igu alltså! ¡Cir nous pelos nächste! ¡Bu comenzamos ha ¿啥% la download! ¡Cir Nefroữ ¡Gracias a mostrar una piedad...? en manera eccezionable la vemos también presente porque ha venido a ver la partida ha observado las dos finales las cuatro finales no es una chica que ha jugado porque ha venido a ver la partida seguramente, no ha participado la giuria de SK proclama la giuria de expert expertísimos el mejor jugador la segunda playoff señores y señores chiamiamo Antonella Di Martino ok Antonella vi dirò una cosa grazie, vi grazie a tutte le madame adesso del torneo Champions League una finale molto competitiva equilibrata nonostante le numerose assenze chiamiamo la medaglia argento della Champions League signore e signori le 500 miles saluti, saluti diteglielo che vi siete svegliati troppo tardi buongiorno buongiorno anche anche per Roma nonostante le numerose assenze ma è vero è vero è vero è vero è vero il pallone è vero 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 la vice-campionista de la Champions League ¡Vamos a votar! Proclamamos las más fuertes en absoluto vincono la competición piu tosta ¡Oh! Las cuatro más fuertes de los torneos femeninos Targat y Segap esta vuelta battono tutte vincono la Champions League la Summer Ladies 2013 ¡Oh! ¡Le Madame Sbatter! ¡No te si vienes a batte la doccia! ¡Ve a meterme a carnal! ¡No te si vienes a acarar! ¡Vamos a meterme a carnal! ¡Vamos a meterme a formazione lecente! Quiero saludar a nombre de toda la sociedad de Madras Bat, que hoy no se han podido venir y esta victoria es también dedicada a ellos. No hago nombres porque si no me voy a olvidar de alguien y hacer una gaza. Un po' de bordello por cortesía. ¡Gracias! Ciudiamo il collegamento, ringraziamo tutti voi che siete venuti a vedere questa benessima finale. Benessima manifestazione. E auguriamo buone vacanze a tutte le partecipanti. Ci vediamo a ottobre, sempre più numerose. Ciao ragazzi. 2013, bye S-Camp. Ciao.